No, no, no. ¿Tienes un vaso? ¿Tienes un vaso? No, no, está bien. ¿Me llevas un vaso de agua? Por favor. ¿Tiene que hacer el agua? Mhm. ¿Tienes un vaso? Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una moción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Mi cargas se van A las fuerzas Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una moción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Mi cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto Mis manos Mis manos Todo eso es posible Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Todo eso es posible ¡Gloria a Dios! ¡Gracias! 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 ¡Malcriada! la victoria ¡Gracias! 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 Recuerda que sos mi amigo y que no me perderás ni te cerrarán caminos por decir lo que es verdad pero nunca estarás solo porque si yo voy a estar llorarás amigo y me buscarás será cuando yo me haya ido a prepararte un lugar buscará un poco de tiempo ya no me verás y otra vez pasará el tiempo y a verme volverás voy a estar y 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 el sol oh cuando Dios será la mañana cuando venga Jesús el Salvador las naciones unidas como hermanas bienvenida daremos al Señor esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor no habrá necesidad de la luz del restandor ni el sol dará su luz ni tampoco su calor allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será consolado el cristiano el cristiano fiel y verdadero y también el obrero de valor y la iglesia esposa del cordero estarán en los brazos del Señor no habrá no habrá necesidad de la luz del resplandor ni el sol dará su luz ni tampoco su calor allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será consolado consolado no habrá necesidad de la luz del resplandor ni el sol dará su luz ni tampoco su calor allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será consolado ¡Gloria a Dios! del Congreso o tu la y de las versículos glades ander camin outta 聞 en escra en ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ven a su poderoso Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Reina es tu poderoso Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Hijo eres tú! ¡Santo! ¡Santo! ¡El Señor Dios poderoso! ¡Hijo eres tú! ¡Hijo eres tú! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ven a su poderoso Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Reina es tu poderoso Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! ¡El Señor Dios poderoso! ¡Hijo eres tú! ¡Santo! 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 ¡El Señor Dios poderoso! ¡Aleluya! 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 ¡Santo! ¡Amén! Yo celebraré, cantaré al Señor con un canto nuevo Yo celebraré, cantaré al Señor con un canto nuevo Yo celebraré, cantaré al Señor con un canto nuevo Yo celebraré, cantaré al Señor con un canto nuevo Yo le alabaré con un canto nuevo Yo le alabaré con un cantito nuevo El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios se mueve en mí Y yo canto como David El Espíritu de Dios se mueve en mí Y yo canto como David Cantaré, cantaré, cantaré como David Cantaré, cantaré, cantaré como David El Espíritu de Dios se mueve en mí Y yo canto como David El Espíritu de Dios se mueve en mí Y yo canto como David Cantaré, cantaré, cantaré como David Cantaré, cantaré, cantaré como David El Espíritu de Dios se mueve en mí Y yo canto como David El Espíritu de Dios se mueve en mí Y yo canto como David Mi lloro como David Cantaré, 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 cantaré como David Oraré, cantaré como David Oraré, 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 oraré como David Yo celebraré, yo celebraré, cantaré al Señor con un trancón nuevo Yo celebraré, cantaré al Señor con un trancón nuevo Yo le alabaré 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 con un trancón nuevo Y yo le alabaré con un trancón nuevo Yo le alabaré con un trancón nuevo A ver, Cristo venció, venció, vallando en la luz, venció, Cristo venció, 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 ven al diablo de la cruz Vención Cristo Benzón Vención a toda pobreza Vención Cristo Benzón Vención Cristo Benzón Vención al diablo de la cruz Vención Cristo Benzón Vención a toda pobreza Vención Vención Cristo Benzón Vención Vención a toda pobreza Vención 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 Bueno ¿Alguien tiene algo para compartir en este día? ¿Alguna lectura? ¿Algún testimonio? ¿Alguna lectura? ¿Alguna lectura no? ¿Alguna lectura